Por un buen camino La diversidad deportiva es una de las principales apuestas para la administración departamental. Cada vez están naciendo más disciplinas que requieren el acompañamiento necesario para constituirse como ligas. La Secretaría de Deportes del Cesar lo está haciendo con el fin de dar cumplimiento al principal mandato del gobernador Francisco Baña en Garita de apoyar a todos los deportes. Ese apoyo se ve reflejado en la comunidad. Es así como los dirigentes del Rugby del Cesar agradecieron por la ayuda a su proceso de constitución. La gobernación nos ha ayudado en un 100%. Ha puesto a nuestra disposición todo el plano jurídico y la asesoría correspondiente desde el mes de noviembre del año pasado. Obviamente estamos esperando cumplir con la formalidad. No nos queremos adelantar a ser osados ni atrevidos. Y estamos esperando todo el plano. Ya tenemos los papeles entregados. Simplemente es esperar unas firmas que hacen falta. Pero la gobernación siempre ha estado ahí vinculándonos, apoyando el proceso y obviamente incentivando a los chicos a la práctica. Durante el lanzamiento y la promoción del Rugby del Cesar se contó con la presencia en Valledupar del entrenador de la Selección Colombia de esta disciplina, David Jaramillo Gómez, quien dictó una charla para técnicos locales. Va a ser una cosa que va a ayudar al crecimiento del deporte del departamento. No solo del rugby, sino del deporte en general. Y creo que tienen demasiado talento. Y lo bueno es que se nota que hay una voluntad política de que el deporte siga creciendo. Y eso es lo más importante. Uno de los ingredientes adicionales de crear nuevos espacios deportivos es la inclusión femenina. Con mayores opciones, las mujeres pueden escoger el deporte a su gusto y practicarlo de manera competitiva. La secuencia de las reglas siempre es respetar al otro jugador, nunca va al golpe, sino que simplemente es un deporte que va al contacto. El primer deporte que practico es un deporte muy divertido que llama mucho la atención a las mujeres. Muy buena el apoyo, siempre están ahí pendientes con el proceso de armar la liga Cesar. Los amantes del rugby disfrutaron de su lanzamiento con un intercambio deportivo en el que también participaron jugadores de la Guajira.